Yo creo que una de las mejores impresiones que te puedes llevar comerte una buena comida que sea típica del país Eat great, drink a good ball of wine, some nice cocktails and just enjoy this historic romantic atmosphere which is the colonial city where it all started Morcilla, chorizo y libai, simplemente ¿Qué no ha pasado por aquí? Es impresionante estar en un sitio que puede unir todas estas cosas mágicas Welcome to the Café Bellini, we have always fresh fish and homemade pasta If you want to drink the best coffee in the Dominican Republic, you find it in the cafeteria El restaurante es un restaurante árabe mediterráneo Queremos que nuestro restaurante sea para ustedes O sea, no es solamente para la parte dominicana Bienvenido al Maisón de Valle Mi nombre es José Julio Mejía, cariñosamente cookie Los conquistadores hicieron el primer hospital Y así está bautizado el Maisón de Valle Aquí estamos en el restaurante La Residencia Que es un restaurante gastronómico La especialidad de aquí es de preparar una comida típica francesa pero con producto de aquí Comida italiana con una cadencia napoletana Pizza Margherita, la clásica napoletana con la mozzarella de búfala, el tomato y la albahaca Ya, todo bueno Hasta risa me da Hasta risa me da